¡Hola! ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al canal El Viaje del Dragón Resplandeciente. En esta ocasión reseñaré los lápices acuarelables Stettler, Mars Numerof, Acuarel. Estos son los primeros lápices de grafito soluble en agua que utilizo. En el empaque se comenta que son perfectos para dibujo, dibujos de acuarela y pinturas en grafito. Así que haré un dibujo de acuarela para probar este material. En el unboxing de este producto hice una prueba de tono sobre cartulina opalina, pero quiero confirmar si efectivamente este soporte es una opción económica para practicar con el grafito acuarelable. Por ello lo emplearé en mi dibujo, aunque sé que no es el papel más recomendable para practicar acuarela. A petición de uno de ustedes, compartiré brevemente la forma en que utilicé los lápices para tener una idea de cómo usarlos. Al ser este un producto que resulta novedoso para los dibujantes que inician o los aficionados, las instrucciones de uso que vienen en los empaques son de gran utilidad. Desafortunadamente las instrucciones de este no son del todo correctas. La traducción al español es la que presenta mayor cantidad de problemas, pues no solo difiere de las explicaciones en inglés y francés, sino que omite cosas importantes como el uso del agua y pincel, y añade otras que confunden, como el uso del lápiz blanco y de la goma moldeable para retoques finales y luces. Candrés me comentaba que este uso de la goma se le hacía raro, porque el grafito acuarelado se fija un poco y es difícil levantarlo. Pero esto es verdad, yo probé en una pequeña área con dos tipos de gomas, una de vinil en la mitad izquierda de los círculos y otra moldeable en la derecha. Como pueden observar, la cantidad de grafito que se pudo retirar de la superficie del papel después de secarse es mínima. No diría que se pueden sacar luces. Para mayor contraste, en la parte superior se observa el borrado con el grafito seco, es decir, sin haber sido disuelto en agua. Respecto al lápiz blanco, me preguntaba si acaso se referían al mismo que viene en el empaque de los Mars Lumorave Charcot. ¿Y qué creen? Encontré algo muy curioso. Resulta que en realidad, las instrucciones en español que vienen en el modelo Acuarel corresponden a las del modelo Charcot. La primera y segunda columnas son idénticas. Y la tercera omite el uso de la goma moldeable en los lápices de carboncillo. Según yo, aquí sí sería de utilidad la goma moldeable para dar luces. Pero en fin, una vez descartada la utilidad de las instrucciones en español para saber cómo usar estos lápices, veamos las otras opciones. En realidad, considero que las de inglés y francés sí se corresponden. Por lo tanto, revisemos solo una de ellas. Dice que se realice un boceto con el lápiz 2B en papel o cartón para acuarela. El problema es que no hay un lápiz 2B de este modelo, y no me refiero a que no se incluya en este empaque. Busqué si había otras presentaciones que incluyeran más graduaciones, y encontré la referencia a una presentación en lata, que ignoro si se distribuye en México. Este estuche incluye 5 lápices y un pincel. Sin embargo, las graduaciones son las mismas que se incluyen en este blister. La diferencia es que se repiten dos de ellas. ¿Saben dónde sí se incluye una 2B? Exacto, en los Mars Lumorab Charcot. Sobre el papel para acuarela, quiero comentar que es recomendable utilizar un soporte con un gramaje a partir de 180 gramos. Lo mejor es emplear un papel de 300 gramos para que absorba bien el agua, pero también es cierto que es más caro. Añada detalles para definir la cabeza, utilizando trazos suaves o ligeros. Trazos ligeros. Bueno, esto se opone a la pertinencia de utilizar una graduación 2B, incluso de un lápiz estándar, ya que es demasiado oscuro para hacer el boceto de un trabajo de acuarela. Cree sombras y áreas oscuras con los lápices 4B, 6B y 8B, utilizando un trazo suelto de tramas o líneas cruzadas. Sumerga el pincel en agua y lave primero las áreas más oscuras para establecer los valores. Continúo agregando lápiz, más bien grafito, y agua como desee. Para obtener valores altos es necesario añadir mayor cantidad de agua. Para los valores bajos, mayor cantidad de grafito. Si alguien no está familiarizado o familiarizada con la escala de valores, específicamente con la cromática que es la escala de grises, les comento que en el canal ya hay un video disponible que trata sobre este tema. Ahora, pasemos al dibujo. Elegí dibujar al señor Grimmert, que es uno de mis personajes favoritos de la historia de Monsta. Un manga escrito por Naoki Urasawa. Para elaborarlo, utilicé las 3 graduaciones de grafito acuarelable y la graduación F de los Lumograph 100. Lijador para sacar punta a lápices y carboncillos, brochita, goma moldeable, y para acuarelar, 2 vasitos de agua. Uno para enjuagar y otro para tener agua limpia. El pincel número 8 y una servilleta para retirar el exceso de agua del pincel. Primero, pasé limpio mi dibujo utilizando la graduación F, la cual es muy útil para bocetar. Luego, determiné dónde necesitaba valores altos, medios y bajos y me dispuse a poner color. El cabello y la piel del personaje requerían tonos claros. Para ello, tomé una tapita de un garrafón de agua y con ayuda del pincel tomé unas gotitas de agua y después lo pasé sobre la punta del lápiz 4B para obtener un poco de grafito. Lo mezclé y así pude empezar a colorear mi dibujo. Otra opción que resulta más rápida que emplear la punta del pincel para obtener el grafito es utilizar el lijador y la brochita para obtener polvo de grafito para mezclar con agua. Esto es particularmente útil cuando se desean tonos medios y bajos. Por supuesto, también podemos colorear directamente con el lápiz. Sombreamos el área con pequeños círculos, también podemos difuminar o bien hacer trazos sueltos y después pasamos nuestro pincel con agua. Yo pasé varias veces el pincel sobre la superficie de la cartulina porque quería que desaparecieran las líneas iniciales, pero eso es al gusto del dibujante. Si desea que éstas se vean, no se necesita repasar tanto. Para los retoques finales me interesaba delinear con el lápiz 4B por ser el de la punta más fina, pero también quería un grado de oscuridad intenso y esto se logra fácilmente mojando la punta del lápiz. Pues como ya hemos visto, el grafito disuelto en agua ofrece tonos más intensos que cuando se emplea en seco. Una vez probado este material, ahora sí, ya puedo comentar lo que pienso sobre él. Encuentro que, en líneas generales, la mezcla de grafito de los lápices es homogénea. Aunque hay que decir que si aparecen algunos puntitos y rayitas, entre más capas se apliquen, pero es poca la cantidad. En cuanto a la precisión de graduaciones, la mayoría de las veces la 6B pinta más claro que la 4B. Sin embargo, por tratarse de un producto soluble en agua, no le veo mayor problema, ya que podemos regular los valores con ayuda de líquido. Esto no quita que lo más deseable era que las graduaciones fuesen correctas. Algo que me agradó es que al emplear los lápices no se desgastan excesivamente ni se desmorona el grafito. Por lo tanto, una trabaja con limpieza. Las minas son resistentes y la sensación al trazo es de muy buena a excelente. La madera y el encolado son de buena calidad y facilitan el afilado. Como le comentaba Omar de Grafitocomite, a quien le envío un saludo y un abrazo, me parece genial que hayan incluido un pincel en el empaque. De esta manera, quienes no estamos familiarizados con el grafito acuarelable, no tenemos que preocuparnos por conseguir un pincel adecuado para este propósito. El desempeño del pincel también me agradó bastante, pues sí tiene resiliencia. Después de enjuagarlo o lavarlo, sus cerdas sintéticas conservaron la forma redonda y la terminación en punta. También mostró una adecuada absorción del agua. La virola metálica no se oxidó ni se afectó la pintura de la madera. Al pintar el fondo sí sentí que era necesario un pincel de mayor tamaño para avanzar con más rapidez. De todas formas, considero un acierto haber incluido un pincel de tamaño mediano en este empaque. Por cierto, para quienes utilicen este material por primera vez, les recomiendo que enjuaguen el pincel antes de usarlo, ya que cuando está nuevo tiene una especie de cera que mantiene los filamentos unidos e impide que absorba agua adecuadamente. También es importante destinarlo a un solo uso. En este caso, al grafito soluble en agua. Y no emplearlo con acrílico u óleo, ya que podríamos estropearlo. Ah, y no se vayan a desanimar si no queda bien su dibujo en acuarela al primer intento. La verdad, yo me equivoqué varias veces al colorear mi dibujo. Respecto a la cartulina opalina, sí me parece un soporte económico para comenzar a practicar con los lápices acuarelables. Siempre y cuando se emplee una cantidad moderada de agua, ya que no absorbe el exceso. Y que no se den tantas pinceladas sobre una misma área porque se daña la superficie del papel. Al final, la cartulina sí se termina curvando y al reverso se aprecian honditas. Pero no le veo mayor problema si uno la utiliza para practicar. Me quedan dos dudas, las cuales espero resolver más adelante. Es sobre el tono de oscuridad de estos lápices, ya que no muestran el grado de intensidad de la imagen del caballo del anverso del empaque. Me pregunto si en otro soporte revelarán mayor oscuridad. La segunda es sobre la sedimentación del grafito. Durante el coloreado tuve que mover continuamente la mezcla de grafito en la tapita para homogenizar el color. Porque descubrí que en un ratito el grafito se sedimentaba. Por lo tanto, proporcionaba diferentes tonos. Uno más claro cuando sumergía el pincel en la superficie de líquido y otro más oscuro si lo sumergía a mayor profundidad. Esto me desconcertó. Me pregunto si esto ocurre con el grafito soluble en agua en general o solo con este modelo. O si es característica de las acuarelas, ya que prácticamente no tengo experiencia con ellas, con la excepción de usarlas en la primaria y ya no me acuerdo bien. En conclusión, pienso que la relación precio-calidad de este material es estupenda. Déjenme saber lo que piensan en la sección de comentarios. Gracias por su atención. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.